Señor, dame tu fuerza cuando pierda la mía. Dame tu compañía cuando camine solo y esté perdido. Dame la sabiduría necesaria para saber que solo en ti mis sueños serán realidad. Tu camino será mi aprendizaje y mi meta a tu presencia. Tu camino será mi aprendizaje y mi meta a tu presencia. Que mi ritmo sea tu palabra y tu voluntad mi fe.